Música Me amo, me adoro, ¿sabes qué? Siempre contigo, mamá Señores, yo sé que ustedes van a quedar tan enamorados como yo Cuando vean a Antonella Vázquez cantando ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Fuertes los aplausos para ella! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Aquí no me muera! ¡Hacerme de coraje y escapar por esa puerta! ¡Qué ganas de no verte nunca más! 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 ¡Gracias! 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 Qué ganas de no verte nunca más Tienes ganas de cerrar esta canción de la explicación de los puestos de la� ¡Gracias! Fuertes los aplausos para Tonela. Sin duda alguna, una voz que va a dar de qué hablar acá en Venezuela. ¡Gracias!